Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les quiero mostrar los productos que he comprado últimamente. Algunos son básicos, esos sí tienen que estar en esta casita que también es de ustedes. Y pues vamos a comenzar. Para mí es muy difícil encontrar un maquillaje porque no le encuentro el tono. Además no me gusta mezclar tonos, de comprar un tono más claro que el otro de la misma marca, mezclarlos y aplicármelos. No me gusta. Entonces, desde hace muchos años o hace muchos años yo compraba de la marca Vichy. Compraba... O algo de fierro viejo que vendan. Entonces les comentaba que desde hace mucho tiempo yo compraba maquillaje de la marca Vichy. Me encantaba, pero por algún motivo lo dejé de comprar porque se me hacía muy caro. Pero bueno, en comparación de otras marcas que venden en el Palacio de Hierro, que venden en el Liverpool, pues están baratos. Entonces dije, bueno, voy a intentar nuevamente cubrirme mi rostro con ese maquillaje que es con cobertura amplia. Porque la luz del sol, la luz de neón, cualquier luz cuando voy manejando, la luz que se refleja en mi auto, pues me pega a mí. Entonces eso hace que me salgan manchas. Yo siempre he sufrido de manchas. Y creo que la mayoría de ustedes también, para las que son mujeres, también para los hombres, la exposición al sol y otras luces, pues hace que salgan manchas. Ya está en mí, está comprobado dermatológicamente. Yo ya me traté hace muchos años con una dermatóloga que me dijo, ponte bloqueador, ponte pantalla solar, ponte esta crema, ponte lo otro. Pero pues como siempre, como buen paciente, yo nunca hice caso. No hice caso. Pero bueno, ahora sí trato de ponerme protector solar. Trato de comprarme maquillajes con cobertura amplia. Bueno, compré de la marca Dermablend. Compré dos tonos. Uno se llama Sun y el otro se llama Gold. El Gold es más moreno. Ahorita no traigo esos maquillajes. Ahorita traigo el Fit Me de Maybelline. Y dije, lo voy a intentar porque desde hace mucho tiempo que lo compré y ahí estaba. Pero bueno, este es el Dermablend Sun, número 35. 35. En el video que les hice de Gold Taco, traigo este. Este número 35 Sun y obviamente me veo más blanca que en el que traigo ahorita. Bien, entonces el otro que es también de la marca Vichy, Dermablend. Este es el Gold. Este es el más moreno. Y también compré otro. Bueno, estos dos me cubren bastante las pecas. Me protegen del sol. Y me ha encantado. Entonces hasta ahorita los voy a seguir usando diariamente. No los mezclo. Ahí me pongo primero uno y luego el otro. Bueno, siguiendo con la belleza. Acabo de regresar de Soriana. Soriana es un supermercado para los que no son de México. Y fui porque allí el día de ayer vi el canal de Mitzi Cervantes. Yo creo que sí la conocen. Y mostraba a ella unos desodorantes. Unos desodorantes. Pero me quedé así cuando dije, ¿qué? Para hombre. Pues sí. Ella utiliza desodorante para hombre. Pues a mí me gustó porque también yo no... Ah, no me duran los desodorantes. Compraba hace mucho un desodorante de la marca Ovao. Que ese me encantaba. Me funcionaba a la perfección. Pero dije, ¡ay, qué buena idea! Voy a comprar desodorantes de hombre. Y aquí se los muestro. Bueno, ella mostró este de la marca Gillette. Apenas los voy a usar y voy a ver qué tal me funcionan. Dice aquí, ayuda a eliminar el mal olor con alta eficacia. Y pues bueno, es un antitranspirante. No es desodorante. Entonces voy a probarlo a ver qué tal. También mostró este de Speed Stick. Speed, 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 Stick. No sé cómo se pronuncia. ADN. Este original antitranspirante de 48 horas. Pues yo los voy a probar porque no sé ustedes. Pero yo tengo un humor que... ¡Ay, no! Sí requiero de 48 horas. Entonces lo voy a utilizar a ver qué tal me funciona. Otro producto también que siempre debo de tener es este aceite. Aceite de Argan. De moroco. Que este también siempre lo encuentro en Superama. Y es este. Esas toallitas que a mí me re que te encantan. Son de té verde. Las venden en Chedrawi. Y bueno, me desmaquillan como no tienen idea. No sé si alguno de ustedes ya la tenga. Y comentenme aquí abajo si ya la han usado. Toallitas antibacteriales que no deben de faltar porque son súper indispensables. Ahorita las bacterias están en todos lados y más. Hay que cuidarnos de la influenza. Hay que cuidarnos del estafilococo. Hay que cuidarnos de la E. coli. Entonces hay que tener mucha higiene de las manos. Hablando también de higiene. Bueno, los productos que también debo de tener en mi baño son los siguientes. Para la higiene bucal. Estos son hilos. Hilo dental. Se llama Super Floss. Me encanta porque llega hasta la última muela que tengamos para limpiarnos. Para hacer la limpieza de cualquier tipo de diente. Yo tengo una prótesis aquí abajo. Una prótesis es que bueno, ya no tengo ese diente. Me lo sustituyeron y lo pegaron. Entonces tengo que hacerme bien la limpieza de ese diente. Porque si no se acumula ahí el sarro. Entonces lo importante. La maravilla de estos hilos es que... Les voy a mostrar uno. Tiene esta parte que es rígida. Esta es rígida. Y luego ya le sigue un hilo más pachoncito. Y si lo recorren, este hilo es el más delgado. Aquí termina la punta. Entonces lo padre de esto es que... Primero esta punta que es rígida o es un poco semiflexible. Entonces si se les atora, si se les atora el hilo, lo que pueden hacer es sacarlo. ¿Verdad que está padre? Entonces se los recomiendo. Si están cariñosos, si están cariñosos, cuestan 95 pesos. Trae 50 unidades. Entonces son 3 veces por... 3 veces al día. Entre 50 son 3 por 1. 3. Les duran como para 2 semanas, 3 semanas. Si lo hacen 3 veces al día. También estos mini pastas de colgate. Que bueno, yo los usaba mucho para cuando me iba de viaje. Son muy fáciles de llevar, de transportar. Y también en mi trabajo tengo de estas pastitas para no llevar todo el tubo de pasta. Estos enjuagues también de colgate. También son minis. Me encantan, me encantan. Y estos otros palillos, palillos dentales. Estos palillos dentales también me encantan porque quitan todo resto de alimentos. Si lo sabes utilizar muy bien. Trae 100. Una vez que hubo una promoción en Chedraui, yo me traje como 5 de estos. Me traje 3 de las pastitas. Este es el palillo. Si ustedes se fijan, trae... Bueno, es como un asta, ¿no? Es como una flecha. Y del otro lado, del otro lado termina en punta. Es un palillo. Entonces ustedes nada más lo único que hacen es introducirlo así, con cuidado. A veces se atora, pero lo pueden hacer así con mucho cuidado. Quedan sus dientes limpiecitos de todo resto de comida. También ahora que fui con el dentista me recomendó este hilo dental Satin Floss. Satin Floss. Es de menta y de veras que les queda el sabor a menta. Muy padre. Bueno, yo debo de tener todos esos aditamentos para la limpieza de mis dientes. También colgate. Enjuague colgate plaques. Este es libre de alcohol o cero alcohol. Estos paquetitos de Kleenex también me encantan porque los podemos llevar en nuestra bolsa para cualquier cosita que se ofrezca. Y estos son olor a sandía. Estos los compré en Ahorrera. Y pues me encantan. Son muy prácticos. Mi aceite de coco que no puede faltar. Ahora estoy llevando una rutina de que diariamente una cucharada lo utilizo como enjuague para el blanqueamiento de mis dientes. Tiene que ser aproximadamente por 15 a 20 días diariamente, 3 veces al día. Se lo dejan como enjuague unos 5 o 10 minutos si se seca mucho tiempo. Pero vamos a ver si funciona el blanqueamiento de los dientes con aceite de coco. Este tinta de cabello que es el que traigo ahorita, que ya me toca el retoque de mis canas, es 510 castaño claro profundo. Y pues me encantó. Es este color. Yo tengo este color y pues queda como este. La semana pasada fui a Superama. Es el que me queda de camino hacia mi casita. Y encontré esta salsa de soya y vean que, ¡qué ternura! Trae su sellito, entonces no la quiero abrir. ¡Ay, no! No la quiero abrir, no la quiero abrir, no la quiero abrir. Ahí está. Muy bonita. Ahora con esa cirugía que me realizaron, pues tengo que utilizar zapato bajito. Y compré dos pares de zapatos. Soy una fan, una ferviente admiradora de los zapatos Nine West. Me encantan. Este zapatito fue el que compré. Ahí está. Westies. De la línea Westies. Este es uno. Bueno, este es Anna Klein. Este site también lo compré en la zapatería de Nine West. Pero tienen esta otra línea que me encantó. Vean. Ahí está. Muy, muy mono él. Esta paletita la compré en Soriana junto con los desodorantes. Ahí están los colores. Vean qué bonitos. Muy bonitos. Me encantaron. Y pues estos son los colores que yo utilizo. Colores neutros. Este cepillito que tengo aquí se los recomiendo mucho. Lo venden en Liverpool. Es para limpiar. Es para limpiar los cepillos. Ya ven que cuando nos secamos con la toalla. Suelta pelusita. Entonces esa pelusita se queda en el cepillo. Y bueno, esto es. No les muestro el cepillo. Les muestro. O a algunas personas no les gusta ese tipo de imágenes en los videos. Entonces es mejor ustedes pruébenlo. No sé cómo se llama este cepillito. Pero limpia perfectamente bien los cepillos, los peines o lo que tengan ahí restos de cabello y de pelusita. Hay productos también para el cuidado o de la higiene personal. Yo compré hace ya varios días, hace ya varios meses, esta rasuradora. Esta rasuradora, esta la venden en Liverpool y es de la marca Wall. Con este peine que tengo aquí, pues yo limpio aquí arriba de mi ceja. Es muy práctica. Trae su cargador y trae otros. Este para cortar la parte de los cabellitos. Por ejemplo, en el caso de los hombres. O para hacerte la línea del bikini. Para rasurarte ahí la parte del bikini. Esta otra que es para, pues bueno, para el bigote, para todo lo que sea patilla y demás. Ya para cortar la patilla, para cortar el vello. Cualquier vello facial, de las axilas, de vello púbico, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, creo que esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por ver. Comenten por favor aquí abajo todas sus dudas. Hagan sus preguntas. Recuerden que ya tengo, you know. Ay, no lo puedo pronunciar. Bueno, esa cosa que les voy a dejar aquí. Para que hagamos transmisiones en vivo. Me despido. Les mando muchos besos. Hasta la próxima. Bye, bye. Ay, bien amos. Ay. Ay, bien amos. 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 ¡Gracias!